muy buenas bq es una de las marcas mejor valoradas en la comunidad android en españa sobre todo gracias entre otras cosas a que ofrece terminales con unas buenas prestaciones a un precio pues más asequible que el de su competencia y esto también ocurre con el nuevo aquaris x un teléfono muy equilibrado y que analizamos con todo lujo de detalles con este aquaris x también llega el x pro el hermano mayor podríamos decir con pocas diferencias pero notables como por ejemplo la configuración de la ram y el almacenamiento entre otras cosas vamos al lío como ves el aquaris x tiene un diseño que recuerda y mucho al aquaris x5 y al x5 plus pero aquí viene una de las principales diferencias crece respecto a la generación anterior tenemos unas dimensiones contenidas con una pantalla de 5,2 pulgadas y un peso también creemos correcto y aquí viene el primer titular es un teléfono pensado para tu día a día que permite trote sobre todo si tenemos en cuenta este acabado de la cubierta trasera de policarbonato con un acabado negro mate lo malo es que como suele pasar es un imán para las huellas pero seamos justos también encontramos aspectos premium que se han ido incorporando en los últimos bq como por ejemplo el marco de metal y el acabado 2.5 de de la pantalla no sé qué pensarás tú pero a mí personalmente me gusta y mucho el diseño de los bq un diseño equilibrado y con unos marcos correctos discreto funcional bien como has visto continuamos también teniendo el detector de huellas en la parte trasera de acuerdo no es el más rápido del mercado pero su funcionamiento es más que correcto nada que achacarle y finalmente no me quiero olvidar de los botones capacitivos que como ves no están retro iluminados y que no podemos configurar si lo prefieres eso sí también puedes ponerlos en la pantalla aunque yo no lo haría para aprovechar pues al máximo precisamente la pantalla y si ya hablando de la pantalla más en detalle es uno de los puntos fuertes de este terminal de este teléfono este aquaris x equipa un panel lcd ips de 5,2 pulgadas con tecnología cuanto un color plus que le proporciona los colores brillantes una reproducción muy realista y que recuerda a los paneles amoled de hecho vaya me voy a arriesgar creo que es la mejor pantalla de su gama también nos ha gustado que se vea muy bien en exteriores el tratamiento anti huellas y eso sí nos quedamos con la certificación al polvo y a las salpicaduras ip52 no sumergible bq ha escogido un procesador snapdragon 626 una gpu adreno 506 heredero del 625 que según dice qualcomm tiene un 10% más de rendimiento respecto a la generación anterior es la renovación del 625 que hemos visto en el moto z play en el moto g5 plus pero lo importante es que de alguna manera este 626 trae características de la gama alta a la gama media como por ejemplo pues la carga rápida quick chase 3.0 además también tenemos la tecnología true signal para mejorar la conexión vale todo esto que te estoy contando está muy bien pero como es su rendimiento pues la verdad es que gracias a la configuración de 3 gigas de ram el rendimiento es creemos notable no hemos tenido absolutamente ningún problema encontramos transiciones correctas podemos ejecutar varias aplicaciones a la vez como no aunque claro en determinados momentos y con una exigencia máxima pues se nota que no se trata de un procesador de gama alta como puede ser el 820 o el 821 pero esto nos parece bien porque en líneas generales y para la mayoría de usuarios este procesador es más que suficiente y permite que el precio sobre todo no se dispare cosa que con un chipset diferente pues pasaría se carecería en cuanto a almacenamiento también tenemos una novedad le agradecemos por fin decimos adiós a la versión de 16 gigas que como hemos dicho un montón de veces en el canal pues ya se han quedado obsoletas y que por ejemplo en el x5 plus sí que podríamos encontrar precisamente esta versión pero en el aquaris x partimos de 32 gigas de almacenamiento interno que se nos quedan en algo más de 25 gigas aproximadamente y que podemos ampliar hasta las 256 gigas mediante una tarjeta microsd respecto al software tenemos pues la última versión hasta la fecha de android nougat 7.1.1 con los últimos parches de seguridad casi stock casi nativo pocas sorpresas y también pocos añadidos en este apartado y esto es apreciado por muchos usuarios android te recuerdo también que puedes configurar el de notificaciones según tus necesidades y como siempre tenemos en el caso de bq pocas aplicaciones preinstaladas en este caso el servicio de asistencia de bq así que pulgar hacia arriba el aquaris x equipa una cámara trasera con un sensor sony de 16 megapíxeles el mismo que encontramos en el x5 plus con una apertura de la lente 2.0 y flash de doble tono qué tal se comporta la cámara pues en términos generales y por este rango de precio la cámara responde bien en casi todas las situaciones pero hemos notado que a veces si tiende a tonos rosados ya que el balance de blancos no acaba de estar del todo ajustado el procesado es también algo lento aún activando el hdr vemos que el rango dinámico es menor que otros terminales de gamas más altas eso sí de noche las fotos también tienen más ruido del que nos gustaría pero todo esto no empaña que la gran mayoría de usuarios no lo aprecie no lo detecte y que cuando tenemos pues las condiciones de luz idóneas la cámara lograr grandes resultados aún así se sitúa por encima de sus competidores directos por su parte la cámara delantera equipa un sensor de 8 megapíxeles con la misma apertura que la delantera con unos resultados pues oye óptimos para tus selfies además vuelve el flash en la cámara delantera que no tenemos no veíamos en el x5 y que te ayudará pues en situaciones de poca luz por último podemos capturar vídeo con una resolución full hd a 30 frames por segundo también hay que destacar que el aquaris x tiene una renovada respecto a la anterior generación sencilla y limpia con controles manuales para trabajar con la exposición la iso el balance de blancos y el enfoque y también que no se me olvide podemos disparar en row así que guay en el terreno del vídeo la cámara principal pues saca músculo podemos capturar vídeo con una resolución 4k 30 frames por segundo y full hd hasta 60 frames por segundo nada mal también podemos capturar cámara lenta a 720p a 120 frames por segundo y el estabilizador funciona bien así que para los amantes del vídeo pues este aquaris x es todo un acierto seguramente no se te habrá escapado pues que este aquaris x equipa una entrada usb tipo c que complementa como decimos la carga rápida quick search 3.0 de qualcomm así que si tenemos carga rápida para los casos de apuro y que te permite cargar el 100% de la carga en una hora y 20 minutos aproximadamente respecto a la autonomía pues nuestra experiencia es que el usuario medio va a llegar sobradamente al final del día si eres un poco más exigente eso sí llegarás con un 15 un 20 por ciento de la carga y por cierto bq por fin ha tenido a bien de incluir en la caja el cargador cosa que si recuerdas lo teníamos en el x5 eso sí continuamos sin tener los auriculares son cosas de tener que ajustar al máximo el precio y hoy se agradecería y muchos señores de bq en conclusión este aquaris x de bq es un móvil que aunque no destaca en muchos aspectos en global es un muy buen terminal un duro competidor para el moto g5 el g5 plus y el huawei p10 lite por poner pues tres ejemplos como hemos dicho al inicio bq es una de las marcas mejor valoradas en la comunidad android sobre todo en españa y con el aquaris x va a seguir así la marca madrileña pues continúa consolidándose en la gama media y mira que han pasado por algún que otro bache este último año recordamos que tardó y mucho en llegar el aquaris x plus a nuestras manos nada más te recuerdo que puedes opinar lo que quieras si te ha molado lo que has visto si tienes cualquier duda la puedes comentar aquí abajo también te recuerdo que tienes más información en www.mediatrends.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram y nada más por último oye también te lo digo si te ha molado lo que has visto hombre pues suscríbete y dale like que es gratis la próxima la próxima